Ok. Síntomas comunes de una enfermedad transmitida por alimentos. Tenemos diarrea. Lo entiendo. Nadie quiere hablar de eso nunca. Ok. Tenemos vómito, fiebre, náuseas, sentirse mareado, ok, dolores abdominales y ictericia, ok, coloración amarillenta de la piel y los ojos. Dolores abdominales, ¿verdad? Eso lleva finalmente a eso. Vómito es porque te sientes mareado, ok. Y si te pones lo suficientemente enfermo, desarrollarás fiebre, ¿ok? Entonces, estos son los síntomas comunes a buscar si ves a la gente enfermarse. Suscríbete a nuestro canal si quieres aprender más sobre seguridad e higiene de los alimentos y cómo puedes ganar más dinero trabajando en tu vida.